Hola Pilar, muy buenos días. Contanos un poco para la radio de la Universidad Pública acá en el norte de la Patagonia, quién sos y qué haces allá en Colombia. Bueno, mi nombre es Pilar Liscano, yo soy vocera nacional de Ciudad, Movimiento y Congreso de los Pueblos. La primera es una organización de ciudades con presencia en siete territorios a nivel nacional y Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político también con presencia a nivel nacional. ¿Qué observan ustedes de lo que va a suceder el día después de las elecciones? Acá en Argentina se maneja que gana Petro en primera vuelta, ahora apareció una encuesta, que habría una segunda vuelta y sería un poco más complicado. En términos sociales, ¿qué nos podrías contar para entender qué se pone en juego en estas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que lo que se pone en juego es la posibilidad de comenzar a materializar la idea de un cambio en el país después de muchos años planteando propuestas alrededor del escenario de precarización de la vida. Es difícil, creo, poder analizar lo que va a pasar como en lo inmediato, pero sí colectivamente desde el Congreso de los Pueblos y Ciudad Movimiento hemos compartido una mirada alrededor de los posibles escenarios. Es posible que Gustavo Petro y Francia Márquez, el pacto histórico, gane en primera vuelta y esto significaría, creemos nosotras nosotros, que de una vez la derecha colombiana comience a reacomodarse para mirar cómo torpedea o entorpece las posibilidades de que el pacto histórico pueda gobernar en el país, en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. En caso de que no, pues las encuestas que han venido diciendo que se está posicionando cada vez más Rodolfo Hernández y que esto se vaya a una segunda vuelta, pues el escenario será mucho más difícil, lo que implicaría que entre la primera, o sea, 29 de mayo y 19 de junio, que es la segunda vuelta, pues se profundice en la posibilidad, se profundice en el ejercicio de hacer campaña para garantizar que en segunda vuelta gane el pacto histórico. En un posible escenario de fraude, en un posible escenario de que en la población colombiana nos demos cuenta que se roban las elecciones, pues esto implicaría retomar jornadas de movilización para que se respete la decisión del pueblo, que en últimas ha venido diciendo que quieren que Gustavo Petro y Francia Márquez gobiernen el país. Pilar, ¿y alguna reflexión sobre el movimiento feminista en Colombia? Hemos visto en las barricadas y en toda la protesta que hubo el año pasado, en plena pandemia, el poder de convocatoria que tenían las organizaciones sociales, los pueblos originarios y bueno, un feminismo, ¿qué nos podrías contar de eso? ¿Cómo se maneja en el campo, la ciudad, para tener una pequeña idea? Desde el feminismo hemos venido apostando a proponer también cómo sería el desarrollo de proyectos de vida que estén basados en una existencia libre de violencias basadas en género. Creo que en este caso, uniéndolo a la coyuntura que estamos atravesando en Colombia, pues una referenta como Francia Márquez agita aún más todas las discusiones alrededor del feminismo, lo que significa que una mujer como Francia Márquez, y cuando digo como Francia Márquez me refiero a que es una mujer que viene de las luchas populares de extracción popular, una mujer que ha venido construyendo su liderazgo hace mucho, pues que esté en la vicepresidencia también envía un mensaje de la posibilidad de participación política para las mujeres, ¿no? El feminismo claramente ha dado unos pasos muy grandes alrededor de esto y también permite que Francia Márquez, no en la idea de que le dan permiso, sino que han posibilitado más bien que Francia Márquez esté en escenario, también por el gran trabajo que ha realizado ella, y creo que en este momento estamos en la posibilidad de profundizar en esta discusión aún más claramente teniendo el ejemplo de las compañeras feministas de Argentina que me parece nos han dado grandes enseñanzas alrededor de la construcción de un proyecto político feminista, entendiendo que existen feminismos y que es ser un feminismo con una perspectiva de clase, de raza, con una perspectiva también de cómo situamos las discusiones y no permitimos que el feminismo sea instrumentalizado, sino que en efecto sea una apuesta transformadora. Creo que en Colombia ahorita estamos en un momento maravilloso alrededor de varias discusiones y entre ellas pues claramente estarán las discusiones feministas y ahora tendremos el reto de mirar cómo seguimos proponiendo al país en general desde esta discusión, entendiendo pues claro todos los sistemas de opresión cómo se van encontrando los feminismos y como decimos pues la revolución será feminista o no será y creo que eso pues sigue estando muy vigente y en este caso el gobierno, el posible gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez deberá tener en el centro y en su cabeza todas las discusiones de género que se han venido presentando y esto deberá verse reflejado en la formación.